Vamos a ir a las Escrituras, amado hermano, en Primera de Samuel, Antiguo Testamento. Primera de Samuel. Vamos a ir rápidamente. ¿Qué horas tenemos? Yo no tengo reloj acá. ¿Qué horas son? Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Primera de Samuel 15. El primer rey de Israel es Samuel, perdón, Saúl, amado hermano de quien voy a tomar unos pasajes para compartir con ustedes. Primera de Samuel, capítulo 15. Voy a leer desde el verso 24 en adelante. Y lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y la Iglesia. Dice... Entonces Saúl dijo a Samuel... Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl... No volveré contigo. Porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse... Él se asió de la punta de su manto. Y este se rasgó. Entonces Samuel le dijo... Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel. Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además... El que es la gloria de Israel no mentirá. Ni se arrepentirá. Porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo... Yo he pecado. Pero te ruego... Que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Y delante de Israel. Y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl. Y adoró Saúl a Jehová. Amén y Amén. Tomen su asiento hermano. Dios les bendiga. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Está llamado hermano la época... A fines del siglo X antes de Cristo. Amado hermano. Es el comienzo de la monarquía hebrea. Saúl es el primer rey de Israel. Al principio fue un buen líder. Un buen muchacho. Un hombre... Amado hermano. Cuando el pueblo de Israel comenzó a mirar los países vecinos. Las naciones vecinas. El pueblo de Israel. Amado hermano. Quiso tener rey igual que las demás naciones. Deseando al rey. De Israel que era el Dios del cielo. Porque Israel siempre tuvo rey. El rey creador del cielo y de la tierra. Pero ellos quisieron ser gobernados igual que las demás naciones. Si usted no lo sabía. Israel ahora. En este momento Israel. No tiene presidente. Ellos tienen primer ministro. Que se llama Benjamín Netanyahu. ¿Por qué? Porque ellos amado hermano. Siempre han tenido a Dios como rey. Dios es su presidente. Para que usted lo entienda. En este tiempo Israel. Miró a las naciones vecinas. Y dijo. Nosotros queremos tener rey. Igual que las demás. Naciones. Y fue ahí como ellos amado hermano. Le pidieron rey a Samuel. Y Samuel por voluntad de Dios. Escoge a Saúl. Bendito sea el nombre del Señor. Que terrible. Cuando los cristianos empezamos a poner la mirada en lo de afuera. Y queremos ser como los de afuera. Que silencio esta noche. Gloria a Dios hermano. Me quedé solo. Todavía ni empiezo. Bendito sea el nombre del Señor. A su nombre. Así que amado hermano. Ellos copiaron el modelo de las demás naciones. Y ahora tienen rey. Este varón. Amado hermano. Los primeros años. Fue un hombre bueno. Noble. Humilde. Sumiso. Obediente. Como puede leer usted. Primera de Samuel 9. 21. Primera de Samuel. El 14. Verso 52. Ahora. Es el tiempo de la decadencia de Saúl. Hay muchos hombres en la Biblia. Que empezaron bien. Y terminaron. Mal. Me acuerdo de algunos. El hombre más sabio del Antiguo Testamento. Salomón. Hijo de quien. Del rey David. El hijo del rey David. Salomón. El hombre más sabio de la Biblia. Después del Señor. Por supuesto. Dios le dio tremenda sabiduría. Alrededor de 20 años. Gobernó el reino. De una manera extraordinaria. Ya vuelvo con Saúl. Gobernó. Amado hermano. Y tuvo el reino. De una manera extraordinaria. Pero después de los 20 años. Que dicen que. El pueblo de Israel. Llegó a un nivel ahí arriba. En la economía. En la paz. Porque Dios. En el gobierno de Salomón. Salomón puso paz. Con todos sus enemigos. El rey David. Fue un hombre de guerra. Pero su hijo. Gobernó en paz. Porque Dios le puso paz. A los enemigos. Dios puso paz. Entre Israel. Y todos sus enemigos. Y dicen que la economía de Israel. Llegó hasta las nubes. El rey Salomón. Tenía más riqueza. Que cualquiera. Él construyó. El templo. Que le conocemos. Como el templo de Salomón. Un templo. Amado hermano. Extraordinario. Lleno de oro. De distintas cosas. Lujosísimas. Salomón tenía. Las riquezas. Que le había dejado. Su padre David. Bodegas llenas con oro. Con escudos. De oro. De plata. De todo. Tenían ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Una riqueza inigualable. Una cantidad. De bendición terrible. La presencia misma. De Dios. Del cielo. Amado hermano. Se manifestó. En la inauguración. Del templo. Dios estaba con él. Pero después de los 20 años. De gobierno. Empezó su picada. Vino su decadencia. Vino a acabar postrado. Con los ídolos. Se metió con mujeres. Que la Biblia. Se lo había prohibido a él. Dios se lo había prohibido. Y él alcanzó. Amado hermano. A tener mujeres. Tenía. Amado hermano. Cientos de mujeres. Se degeneró. Se depravó. Y estas mujeres. Lo inclinaron a él. Al pecado. Al mal. Hasta el punto. De llegar a la idolatría. Y lo más terrible de todo. Morir. Postrado. Ante los ídolos. Terminó perdido. Ahora yo estoy hablando de Saúl. Saúl. Este muchacho. Amado hermano. Que empezó bien. Empezó bien. Porque él era un hombre obediente al principio. Como todos los que llegan a la iglesia. La mayoría de los hermanos que llegan a la iglesia son así como Saúl. Obedientes. Sometidos. Sumisos. Uno los ve y llegan tan calladitas las hermanas. A todos dicen amén al principio. Bendito sea el nombre del Señor. Al principio amado hermano de su ministerio Dios lo respaldó. Si usted lee. Leímos el capítulo 15. Cierto. Si usted lee hacia atrás. Desde el capítulo 8. La Biblia comienza a hablar de Saúl. El rey Saúl en adelante. Las conquistas contra los filisteos. Como Dios lo bendijo. Lo ayudó. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces Dios lo respaldó. Le dio una gran victoria ante sus enemigos los filisteos. Pero con el paso del tiempo Saúl comenzó a perder. Número uno. La humildad. La obediencia a Dios. Comenzó a obedecer sus propias ideas. Su propio pensamiento. Saúl comenzó amado hermano a hacer las cosas a su manera. Ya no a la manera de Dios. Ya no como el profeta le decía. Al principio era todo lo que el profeta decía. Así se hará. Pero pasó el tiempo y ya no era así. Ya no era lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Él hacía la voluntad de Dios a medias. O sea un poco sí y un poco no. Obedeciste sí un poco. Y el otro poco no todavía no. Bendito sea el nombre del Señor. Recién en la campaña le acordaba a los hermanos como Dios manda a Saúl, amado hermano, a destruir a Amalek. ¿Qué es lo que era Amalek? Amalek era un pueblo de rebeldes. La Biblia dice que Amalek era un pueblo de pecadores. Gente mala. Que había hecho mala a Israel cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto. Abusaron de los ancianos. Esos fueron tiranos, malos, paganos. Y en el desierto, amados hermanos, se enfrentaron a Israel y Dios dijo me vengaré por el daño que le han hecho a mi pueblo. Y en el primer momento que levanta el rey, ahora que el rey ya está posesionado, ahora que tiene un gran ejército, ahora que está poderoso, Dios le da una orden a Saúl. Y le dice ve y destruyelo, bórralo de la faz de la tierra, hasta los de pecho, mata a las vacas, todo está como anatema. Destruyelo por completo. Y él dijo amén pastor. Como usted dice lo voy a hacer. Y resulta que allá, amado hermano, dijo bueno pero, ¿y por qué Dios quiere que destruya al rey? Dice el rey, me parece, como dicen en Chile, buena onda el rey. Podemos ser colegas con el rey. Y miró las vacas y dijo, wow, que vacas tan gordas, como las voy a matar, que desperdicio. Voy a guardar las vacas gordas y vamos a matar todas las flacas, las huesudas, las vacas secas esas. Y agarró las vacas, las ovejas, al rey, lo mejor, y se lo trajo. Y Dios, ¿qué le había dicho? Que destruyera todo. Bendito sea el nombre del Señor. Una vez predicamos por ese tema y enseñamos que Amalek representa el pecado. Amalek representa lo malo y Dios le aviso al creyente que tiene que matar a Amalek. El creyente tiene que destruir en su vida todo lo que es malo, lo que es pecado. Lo que lo ensucia, lo que hace verse mal delante de Dios. Tiene que destruirlo y matarlo por completo. Pero hay creyentes que dicen, no, si esto es, el pastor le pone muso. El pastor le pone muso a esto, no es tanto. Un poquito obedezco y otro poquito no obedezco. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. ¿Cuántos reciben la palabra esta noche, hermano? ¿Cuántos pueden dar palmas de alabanza al Señor Dios Todopoderoso? Entonces, amado hermano, al principio, bendito sea el nombre del Señor, todo iba bien con él. Perdonó, pero en esta vez perdonó al rey de Amalek. Perdonó, se llamaba Agak. Lo perdonó, perdonó lo mejor del ganado para ofrecérselo a Dios, dijo él. ¿Cómo que Dios necesitaba eso, hermano? Es como la gente cuando, amado hermano, para limpiar la conciencia vienen a traer cosas a la iglesia que son cosas sucias. Cosas que no corresponden. A veces roban algo por ahí. O saben que es robado y lo compraron, después hicieron un negocio, lo vendieron. Y esa plata vienen a dejar un poco a la iglesia para tranquilizar la conciencia. Y si el hombre de Dios no tiene discernimiento, lo recibe. Alaba lo que él vive, se fue el gozo, pero... Bendito sea el nombre del Señor. Él creía que la palabra de Dios era buena, pero no sagrada. O sea, había que recibir la enseñanza, pero no completa. Igual que algunos hermanos agarran lo que les gusta nomás. Los cristianos de hoy agarran lo que les gusta. Y lo que no les gusta lo desean, lo apartan. Mañosos para comer. Gloria a Dios para siempre. Hermano, gente que es adelado todo y se come un pedacito ahí. Alaba lo que él vive. Parece que me está hablando a mí el Señor, porque yo soy medio mañoso para comer. Pero para comer la comida terrenal, porque la espiritual me la como aquí. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? A su nombre. Entonces, amado hermano, el profeta Samuel lo reprendió duramente. Por esta, amado hermano, por este pecado, por esta insolencia de pecado que cometió este muchacho al desobedecer. Él dijo, no, si el pueblo lo ha traído, dice. Cuando la Biblia dice que él, amado hermano, decidió traerlos. Perdonarlo al rey, la vaca y todo eso. Entonces, Saúl reconoce ante Samuel que ha pecado, pero le ruega al profeta Samuel que lo acompañe. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, si el profeta está contigo. Si el profeta está contigo, o si el profeta, amado hermano, está conmigo, dice él, la gente, el pueblo va a estar conmigo. ¿Sabe lo que le interesaba a este hombre? Que el pueblo estuviera con él. ¿Sabe lo que quería este muchacho? Estar bien delante de toda la gente. Delante del pueblo. Delante de los que se congregaban. Delante de los ancianos de Israel. A él no le importaba, le importaba un comino, un cacahuate, lo que Dios pensara de él, hermano. A él lo que quería era estar bien delante del pueblo. ¿Y cuánta gente está igual hoy en día? Que lo único que le interesa es quedar bien con los demás. Jovencita, que lo único que le interesa es estar bien con la mamá y el papá. Que la papá lo vean que está bien. Que anda derechito cuando por dentro, amado hermano, anda totalmente turbado, confundido, perdido en pecados. Y gente en la iglesia que lo único que quiere es estar bien con el pastor. Pero anda totalmente perdido. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Seguimos predicándonos? ¿O está muy fuerte? ¿Usted me dice, hermano? Démosle palmas de alabanza al Señor. Entonces este muchacho incluso se lanzó, en este pasaje que vimos hoy, se lanzó a agarrar un pedazo del manto, agarrar el manto para que no se vaya y el manto se rasgó. El profeta le da una palabra y le dice, así se ha rasgado hoy el reino de tu mano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Este hombre, amado hermano, lea 1 Samuel 18, verso 6. Aunque Saúl estaba desechado en este momento, aunque estaba desechado, caído ante Dios, él solo quería ser honrado ante los ancianos y ante el pueblo. Eso era el principal interés de Saúl y ese es un error gravísimo en la vida de un creyente. Cuando un hombre solamente quiere quedar bien delante de los hombres. Cuando a un hombre o a una mujer lo único que le interesa es el testimonio. Y algunos han luchado tanto por el testimonio, amado hermano, y les ha interesado mejor el testimonio delante de los hombres que el testimonio que uno tiene que tener delante de Dios. Aunque nadie me diga amén en esta noche, gloria a Dios. A veces estoy predicando en la iglesia bautista. Alabe lo que él vive, hermano. Cristo vive. En la iglesia bautista no se puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, porque se asustan. Una hermana una vez dijo que fue a un culto de una iglesia bautista y ella cuando habla en algo bien bonito, adelante ella grita ¡Aleluya! Y todo el mundo se devuelta a mirarla, que hay nadie que grita ¡Aleluya! Nadie grita gloria a Dios. Y va el pasillero y le dice, ¿qué necesita? ¿El ujier? ¿Qué necesita? Le dijo, no, yo estoy alabando a Dios, dijo la hermana. Y dijo, y empecé a alabar a Dios, pastor, dijo, y me echaron para afuera. Porque no se podía gritar ¡Aleluya! ni gloria a Dios, hermano. Pero aquí yo creo que hay libertad para alabar al Señor, hermano. Hay que sacarse una aleluya, una gloria a Dios. Hay que decirle, ¡Mi alma te alaba, Cordero de Dios! Bendito sea su santo nombre. Este Saúl, amado hermano, este hombre, quería estar bien con el pueblo, no le interesaba lo que dio opinar a Adel. Quería estar bien con el pueblo, quería que el profeta estuviera al lado de él. Un verdadero hombre de Dios no hace eso. Después agarró envidia contra David, porque el pueblo amaba a David, pero David tenía cualidades que no cualquiera tiene. ¿Se acuerda que en un momento más adelante en la vida de Saúl, Saúl está atormentado por un espíritu inmundo? Y a una de las criadas se le ocurre, dijo, si mi Señor pidiera que alguien viniera a tocar, hiciera tocar un instrumento ahí, ese espíritu inmundo lo dejaría en paz al rey. Y el rey dijo, busquen a alguien. Y otro empleado dijo, yo conozco a uno, hijo de Isaí, es un varón valiente, varón de guerra, alaba lo que él vive. Y era un muchachito, hermano, David era un muchachito. Todavía David no peleaba con nadie. David no era conocido, David no había matado a Goliat, David no, nadie lo conocía. Y David, amado hermano, estaba por la montaña, por allá. Pero ese criado dijo, es varón esforzado, es varón valiente, varón de guerra. Es hermoso, le dijo. Sabe tocar bien, porque algunos tocan mal. Este sabe tocar bien. Y lo más importante, le dijo, Jehová está con él. Porque no importa que toque tan lindo, si Jehová no está con él, amado hermano, es como tarro con piedra. ¿Cuánto dicen amén, hermano, a esta hora? Allá en Ecuador hay una iglesia, hay una iglesia donde todo tiene que ser a la perfección. Y el día domingo, si le falta un bajista, un baterista, si le falta el de la guitarra, en el coro, rápidamente empiezan a llamar a las compañías de música allá que manden uno, y lo contratan y le pagan por el día domingo para que venga a tocar a la iglesia. Porque tiene que ser profesional, es un impío y no le importa subirlo al altar. Es un pagano, el tipo hasta fuma y toma, pero le pagan un buen salario para que venga el día domingo a tocar en el coro. Oiga, en la casa de Dios, en el altar de Dios, no pueden haber impíos. En el altar de Dios tiene que haber gente que tenga el Espíritu Santo. Aquí no estamos para agradar a la gente. Oh, si un pastor, hermano, que no se equivoquen los pastores ni los siervos de Dios, que no se equivoquen los líderes ni los predicadores ni los evangelistas, que no se equivoquen los que cantan porque Dios no los llamó a agradar a la gente. El peor error de los predicadores es querer agradar a la gente. ¿Se acuerda de Moisés? Tenía un hermano, Aarón. Moisés lo dejó en cargo de la iglesia y le dijo, voy y vuelvo porque tengo que ir a la presencia del Señor 40 días. Voy a estar en ayuno, le dijo. Y se fue arriba a la presencia del Señor a buscar las tablas de la ley. Y cuando regresó del monte, amado hermano, encontró que el líder permisivo que había al frente, el hombre que no tenía carácter, porque si el que va por delante no tiene carácter, la gente hace lo que quiere. Y después los hermanos empiezan a parecerse a los futbolistas y se empiezan a hacer hasta unas rayas los cortepelos aquí en la cabeza y después los hermanos vienen con la ropa del mundo y las rayas, los pantalones rajados y vienen a la iglesia y el que va por delante no dice nada porque le tiene miedo al pueblo, le tiene miedo a los carnales. El que va por delante tiene que tener el Espíritu Santo, tiene que tener la hombría, la valentía de reprender, corregir, instruir en el nombre del Señor. Y si el que va por delante, amado hermano, le tiene temor a la gente, la gente hace lo que quiere. Así tenía la iglesia, así tenía la iglesia este Aarón. Cuando volvió Moisés, él mismo les construyó un becerro. ¿Sabe lo que es un becerro? Un ternero. ¿Cómo le dicen al hijo de la vaca? Chivo, ternero. Un torito. Se lo hizo de, amado hermano, de oro fino para que lo adoraran. Parece que el pueblo se me descarriaba, le dijo, y yo le hice un Dios para que ahí lo adoraran. Y no es que lo... Un hermano una vez me dijo, ay, pastor, usted dice que las hijas de Dios no deben usar arete, ni cadena, ni nada de eso. No, le dije yo, las hijas de Dios no tienen que usar eso. Eso lo usan las paganas, las mundanas, las hijas del diablo. Y me dijo él, amado hermano, me dijeron, bueno, ¿y cómo aquí en este pasaje dice que Aarón le hizo el becerro con las joyas que tenía la hebrea? Sí. Y me dijo, ¿y entonces cómo es el asunto? Lo que pasa es que las hebreas agarraron todas las mañas de la egipcia. Ellas vivieron muchos años en Egipto y se les pegaron todas esas malas mañas. ¿Qué pasó esta noche, Gloria? Yo no sé si hay libertad, hermano, para predicar la palabra, pero... Hay algunos que cuando la escuchan predicar a uno parece que empiezan así. Se les va la mano como... ¿Se acuerdan del catolicismo? ¿Cómo empiezan a persignarse? Santa María, dice, cuando lo escuchan a uno, hermano. Pero hermano, si este era el mensaje de siempre. Si esto es lo que predicaban todos los grandes hombres de Dios de la antigüedad. Si este era el mensaje que sin santidad nadie verá al Señor. Lo que pasa es que cuando el predicador deja de predicar, el pueblo hace lo que quiere. Y aquí no estamos para agradar al pueblo. Tenemos que agradar a Dios. Yo no estoy para agradarle a ustedes. A mí me han votado de una iglesia. Yo prediqué en una iglesia G12 y el yerno del pastor era G12 y con su esposa estaba en la primera fila. Y yo prediqué de G2. G2 es del diablo. Y les enseñé por qué y cómo son los encuentros y todo eso. les dio casi les da un infarto. Uno no tiene que agradar a la gente para predicar la palabra del Señor. Juan el Bautista predicaba y qué mensaje predicaba después de 400 años de silencio profético. Se supone que el cielo se cerró. Los institutos del cielo se cerraron. No había palabra de Jehová. Como decía el libro de Amoz. Irán estos errantes dice porque aquí vienen días dice el Señor en los cuales enviaré a la tierra hambre y sed pero no hambre de pan ni sed de agua sino de oír palabra de Jehová. Irán errantes de norte a sur de este oeste y no la hallarán 400 años en los cuales Dios no levantó profetas por el pecado y la desobediencia del pueblo arréglensela solo porque cuando Dios levanta profetas cuando Dios levanta hombre de Dios es para guiar al pueblo es porque Dios lo ama es porque Dios no quiere que usted se pierda Dios no quiere que se lo lleve el diablo y sabe a quién levantó después de 400 años a Juan el Bautista cualquiera que piensa y dice 400 años hermano cuántas generaciones pasaron después de todo este tiempo Dios va a levantar un predicador que hable del amor de Dios y sale Juan el Bautista con asa y machete y sabe dónde predicó Juan en el desierto donde se crió sus padres vivían por la orilla de la ciudad amado hermano de Jerusalén en el desierto y Juan desde niño se crió en ese desierto dice Lucas capítulo 1 el último versículo del capítulo creo que el versículo 80 y dice la escritura que el niño se creció y se fortaleció en el desierto hasta el día de su llamamiento porque esto es con llamado que llamado pastor un telefónico no un llamado divino nadie tiene que meterse en el ministerio si Dios no lo ha llamado cuánta gente se mete en el ministerio sin que nadie lo llamó nadie lo llamó nadie lo ungió nadie lo puso y alguno como nadie lo ungió dice se compran una manito de esas para rascarse de esas de plástico y se ungen solo en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu gloria al Señor no hermano o sea que Dios tiene que llamarlo y cuando Dios llama a alguien lo respalda lo capacita arón fue permisivo el pueblo hizo lo que quiso este muchacho quería estar bien solamente con el pueblo y no le agradaba no le interesaba lo que Dios dijera ayúdame le dijo al profeta ayúdame ponme bien con el pueblo tenía un mal tenía un problema grave un problema grave de apariencia cuando queremos que los demás nos vean bien amado hermano pero estamos estamos somos capaces de sacrificar cualquier cosa con tal de quedar bien delante del pueblo y a veces ni siquiera nos importa lo que Dios piensa de nosotros dele palmas de alabanza al Señor si puede hasta el día de su muerte hasta el día de su muerte saúl mostró este espíritu este espíritu amado hermano de vanagloria de honrame delante del pueblo ese espíritu que tenía él que lo único que quería era quedar bien con el pueblo como hay gente que uno va a la casa apaguen la tele que nadie vea que tenemos tele escuendan la tele les dírenles una fresada no vayan a saber que tenemos tele y se va el pastor se va el hermano y préndanme la tele yo he ido a casa de cristiano que le encanta ver fútbol su pasión es el fútbol pero si vamos a la casa apagan la tele y están todos enojados porque estaba a medio partido están todos enojados que a que hora se va este pastor y me están mirando con una cara sabe como se llama eso bíblicamente hipocresía sabía usted que la palabra hipocresía no era mala antes o no se le aplicaba a alguien que fuera hipócrita porque ahora un hipócrita quien es esa persona que tiene dos vidas dos caras que aparenta ser lo que no es entonces Cristo fue el que usó la palabra hipócrita para decirle a los fariseos porque eran canallas sin vergüenza los fariseos la palabra hipócrita se le aplicaba a un actor los actores antes se llamaban hipócrita en aquel tiempo hipocresía significaba uno que amado hermano se disfrazaba de algo para actuar ese era un hipócrita pero no era mala la palabra así era el personaje el hipócrita uy hoy día tenemos personajes de esos para regalar hipócrita por todos lados hermano mire viendo el partido el partido de fútbol y todo yo no condeno a alguien si ve un partido de fútbol no lo voy a condenar no porque cada uno ve como va caminando y como va arreglando cuentas con Dios cuántos dicen amén hermano si yo llego a su casa y lo veo viendo la novela la hermana pero ve que viene el pastor y hasta le tira el control se lo tira a la tele para que se apague rápido que no vayan a saber que veo que veo la novela y por qué y por qué porque es hipócrita porque si fuera sincera con Dios si fuera sincero con Dios le pediría a Dios que le arranque esas cosas del mundo del corazón a dos que no le gustó dos que se fueron para afuera gloria al ser seguimos bendito sea el nombre del Señor entonces Saúl hasta el día de su muerte mostró este espíritu amado hermano de querer ser honrado delante del pueblo delante de los ancianos ya que al morir en manos de los filisteos no quería que el pueblo supiera que iba a morir en manos de los paganos y optó por suicidarse y le dijo a su paje de arma pone tu espada mátame antes que me maten ellos para que el pueblo no sepa que morí en las manos de los filisteos hasta el día de su muerte y el paje de arma dijo Dios nunca haré tal cosa y él se afirmó la espada en el piso y se dejó caer encima de ella y se atravesó y se mató bendito sea el nombre del Señor el orgullo la arrogancia mire sabe a donde lo llevó esto al infierno a la perdición o que cree usted que se suicidó y se fue al cielo no hermano entonces Judas estaría en el cielo no los hipócritas no pueden ir al cielo alguien que se quita la vida no puede ir al cielo porque la vida y la muerte no está en poder suyo está en las manos de Dios Dios es el que decide quien muere y quien no muere cuántos dicen amén hermano todo el que se quita la vida va al infierno perdido por eso un creyente amado hermano más que agradar a los hombres más que preocuparse que dirá la gente de mí es bueno tener un testimonio es bueno no le estoy dando alas ni chance para que usted vaya a ser un pagano no le estoy diciendo que antes de eso lo que interesa lo primordial lo número uno tiene que ser mi relación con Dios porque puede que yo esté bien con los hombres y esté perdido ante Dios que le dijo Dios a la iglesia vuelve a tu primer amor una iglesia llena de virtudes pero totalmente caída ante los ojos de Dios le reconoce el Señor seis virtudes a una iglesia y después le dice pero estás caído ante los ojos de Dios por tanto mira de dónde has caído y arrepiéntete le dice vuelve a tu primer amor y hemos perdido el primer amor bendito sea el nombre del Señor este hombre amado hermano hasta el día de su muerte seguía con lo mismo agradando a los hombres y nosotros no estamos para agradar a los hombres ¿cuánto dicen amén hermano? siempre le interesó su prestigio su honra su fama al igual que los fariseos que Jesús amado hermano los enfrentó que les interesaba tanto más tanto lo que dijeran los hombres de ellos oraban en las plazas con sus vestiduras y Jesús decía estos por dentro son tan llenos de hueso de muerto tan podridos tienen el alma podrida sepulcro blanqueado ¿saben lo que es un sepulcro blanqueado? el cajón del muerto que lo ponían bonito y por dentro estaba todo putrefacto y Jesús dice sepulcro blanqueado que por fuera aparentan bonito a los hombres pero por dentro están llenos de huesos de muerto ¿qué saca alguien a decir amado hermano no yo soy de Dios yo estoy sí y por dentro está lleno de culebras de sapos de todo malo lleno de víbora Saúl estaba perdido lo único que le interesaba era la gloria de los hombres ¿sabe una de las cosas que me ha identificado por todos estos años de ministerio? que nunca me ha interesado lo que diga la gente de mí no me interesa yo sirvo a Dios predico lo que Dios me da a su nombre sea la gloria me porto bien con mis pastores honro a mis pastores sirvo a mis pastores en lo que puedo pero yo no ando mirando que dicen los hombres de mí a mí me interesa lo que diga Dios de mí aunque nadie me diga amén en esta noche gloria a Dios ¿cuántas le dan palmas de alabanza al Señor hermano? bendito sea el nombre del Señor a su nombre sea la gloria algunos dicen a mí lo que me interesa es estar bien con los hombres después me arreglo con Dios eso no es así ¿cuánta gente hoy en día hombres que eran hombres de Dios los vimos ponerse chuecos desviados torcer el mensaje cambiar el mensaje desviarse hoy día no predican lo que predicaban antes ¿y por qué? porque empezaron a agradar a la gente empezaron a agradar a los siervos a veces se juntaron con gente que nunca tenían que haberse juntado porque no podemos enyuntarnos en yugo desigual andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo no no podemos yo he cortado relación con varios predicadores y usted me va a ver a mí que antes tenía amados hermanos coinonía se dice en el griego coinonía me juntaba con ellos los abrazaba y cuando vi que andaban mal sueco me aparté de ellos ¿por qué? porque uno tiene que agradar a Dios antes que a los hombres ¿cuántos dicen amén en esta hora hermano? un hombre de Dios no puede desviar el mensaje para agradar a los hombres sentado a la mesa con alguien me dice pastor ¿usted todavía cree en eso de la santidad externa? oh por supuesto le dije yo eso es bíblico ¿usted me puede explicar bíblicamente cómo lo cree usted? yo digo sí claro Pedro predicó de la santidad externa Pablo predicó de la santidad externa Pedro por ejemplo le dijo a la iglesia porque así vestían las santas mujeres que esperaban en Dios en otro tiempo Antiguo Testamento y Pedro no está predicando en el Antiguo Testamento le está predicando a la iglesia del Dios vivo en el Nuevo Testamento y le dice a la iglesia ustedes tienen que vestir como las santas mujeres que esperaban en Dios en otro tiempo ¿cuál es el problema que los pastores para llenar iglesia para amado hermano agarrar fama o que los conozcan o cualquier cosa cambian el mensaje alivianan el mensaje y después las hermanas visten de cualquier manera mujeres sensuales en la iglesia que andan con amado hermano falda apretada falda corta seduciendo a los hombres una mujer cristiana no puede vestir de esa manera la mujer que es de Dios tiene que tener el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te hace sentir cuando algo no está bien en la forma de vestir no sé cuántas hermanas pueden decir amén en esta noche yo soy pastor no crea que aquí estoy hablando porque soy evangelista porque usted sabe lo que pasa con algunos evangelistas que tiran palos para todos lados y después se van claro como no es pastor a veces predican cosas que ellos nunca han vivido cosas que no conocen ellos es como cuando un joven nos quiere predicar de cómo criar los hijos y no tiene hijos y no es ni casado nos quiere enseñar del matrimonio y es soltero uno dijo pastor pero Pablo Pablo era soltero no Pablo era viudo porque para ser fariseo el primer requisito era que debía ser casado y Pablo era fariseo de fariseos era casado y se cree que con el tiempo la esposa de Pablo murió Pablo era viudo quedó solo trabajando en la obra del Señor él por eso tiene tanto conocimiento para hablar del matrimonio en la Biblia nos enseña Romano nos enseña Corintio capítulo 7 todo el capítulo entero del matrimonio de cómo debe tratar el marido su mujer qué silencio esta noche gloria a Dios hermano maridos amados vuestras mujeres dice Efesios 5 25 y mujeres están sujetas dice pastor la tiene guardada y gloria a Dios bendito sea Dios hermano cuidemos la obra de Dios que no nos interese tanto el que dirán amemos la palabra amemos la obra amemos a Dios guardemos santidad que sin santidad nadie verá al Señor gloria a Dios yo llegué a predicar a Ecuador hace 8 años me enviaron como misionero sin tener a nadie había una familia pero hubieron problemas ellos tuvieron problemas entre familias se acabó ese comienzo que teníamos ahí y nos tocó empezar desde cero con mi esposa yo no me podía volver a Chile a mí me dijo esa familia pastor hermano vuélvase a Chile porque sabe que el plan que teníamos de levantar una obra ya se acabó y yo dije ¿por qué se acabó? se murió el Señor me dice no lo que pasa que acá nos discutimos aquí andamos mal ya no está el local ya no hay nada no se preocupe le dije yo que la obra se empieza desde cero y voy a empezar predicando en la plaza de la ciudad me voy a ir al kilómetro cero me voy a ir a la principal plaza a predicar que Cristo vive y que Dios empiece a salvar a los pecadores porque a los pecadores hay que buscarlo los justos no necesitan salvación los pecadores necesitan salvación el médico el sano no necesita médico es el enfermo el que necesita médico gloria a Dios para siempre y comenzamos a ganar gente para Cristo y llegaban los hermanos llegaba gente vestida de rockero venían unos llenos de cadena de piercing por la nariz por la lengua parecían chanchos cadena por todos lados bendito sea el nombre del Señor pero sabe que cuando llegan a la iglesia el Espíritu Santo rápidamente trabaja en ello y les enseña que están mal en su forma de vestir y tienen que cambiar ¿cuántos dicen amén? amén mi pregunta es ¿tiene que haber una diferencia entre el que sirve a Dios y el que no le sirve? tiene que haber diferencia entre una mujer que tiene el Espíritu Santo y una que no lo tiene tiene que haber diferencia cuando la mira un hombre a usted señorita ¿qué es lo que dice? ahí va la sierva de Jehová o la queda mirando por atrás o ahí va ese cuero no a usted tiene que mirarla como una mujer de Dios usted tiene que darse a respetar porque usted es templo del Espíritu Santo ¿excusó cómo se llama? Espíritu Santo no no dice otra cosa Espíritu Santo yo tengo que cuidarme para el Señor usted tiene que cuidarse para el Señor yo desde el día que me convertí a Cristo me enseñaron que este Evangelio es serio somos o no somos nos convertimos o no nos convertimos hermano a mí no me gusta la religión a mí me gusta la comunión con Dios somos de verdad o somos de mentira estamos adentro estamos afuera oh yo no sé si alguien puede decir amén en esta noche hermano cuando se gozan con la palabra Cristo dijo convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno lloro y lamento hay algunos que andan puro gozando ayuno lloro y lamento rajad vuestro corazón y no vuestros vestidos me gustaría orar por usted esta noche solamente por aquellos que digan o aquellas que digan yo estoy mal si me tocara morir esta noche me iría al infierno si sonara la trompeta esta noche no me podría ir en el arrebatamiento he andado torcido torcida he hecho las cosas mal me gustaría orar por usted hay alguien sincero que diga ore por mí pastor que levante su mano y que quiera aceptar si es que hay amigo o quisiera reconciliar con Dios haga una señal con su mano vamos ahora levántela que la levante si es voluntario esto no es la fuerza yo no los voy a nombrar cada uno tiene que levantar su mano póngase de pie la iglesia póngase de pie hermano es voluntario si usted sienta en su corazón un deseo de arreglar cuentas con Dios si usted no quiere ir a su casa de la manera que vino a lo mejor usted dice en su corazón yo ando mal no importa ¿sabe cuál era el centro de esto? no importa lo que digan los demás lo que importa es lo que dice Dios si yo estoy abajo y ando mal lo primero que hago es venir al altar no me da vergüenza vergüenza tiene que darle al diablo yo quiero orar por usted hay alguien que se anime que se atreva que diga pastor ore por mí yo quiero orar por usted levante su mano así como yo lo hago y vamos a orar hay 10 segundos y cierro el llamado si hay alguien alguna hermana algún hermano que me haga una señal haga como hizo el hijo pródigo que nadie lo fue a buscar sino que solo dijo volveré a la casa de mi padre allá hay abundancia de pan y yo perezco de hambre le diré padre mío padre mío he pecado contra el cielo y contra ti no merezco ser llamado tu hijo hazme como uno de tus jornaleros 10 segundos y cierro este lugar y yo ya me retiro pero la puerta está abierta quiero orar por usted si hay alguien la puerta está abierta para usted 10 9 8 7 segundos y cierro si usted quiere que ore por usted venga hacia el altar cierre sus ojos la iglesia salga de ahí donde está y vengase no le de vergüenza que delante de Dios no hay que tener vergüenza hay que pedirle perdón 6 segundos 5 4 segundos y cerramos 3 no hay nadie vamos a orar padre te damos gracias en el nombre de Jesús Dios mío es tu palabra yo la he predicado ellos han oído tu palabra en el nombre de Jesucristo te damos gracias por tu bendición porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia gracias señor por respaldar Dios mío esta palabra Dios mío padre amado bendice a cada uno de los que oyó tu palabra y recibió la palabra que nunca jamás se les olvide esta palabra que sin santidad nadie verá al señor gracias padre por tu bendición la del cielo la del eterno la del padre del hijo y del espíritu santo amén amén gloria al señor Dios les bendiga hermanos Dios les bendiga